Hoy es martes 7 de diciembre del 2021 y estas son las noticias más importantes del día. Excombatientes de Virasoro son coprotagonistas de un libro sobre la guerra de las Malvinas llamado Canber, Misión Complicada. Sorteo de 50 viviendas en Virasoro este 9 de diciembre en la Liga Virasoreña de Fútbol a las 16 horas. La feria americana sigue brindando variadas ofertas, esta vez estuvo este sábado en la Feria Franca de Virasoro. Por el feriado de mañana miércoles 8 no habrá recolección de residuos. Hombre es condenado a dos años y un mes de prisión por robar medidores de agua. El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este martes 114 nuevos casos positivos de coronavirus. Se presentó el índice de producción industrial en Corrientes que fue de un 14,1% en crecimiento de la producción en la provincia entre septiembre del 2020 y 2021. El servicio meteorológico informa para hoy que el cielo estará despejado y la temperatura rondará entre 25 grados de mínima y 27 grados de máxima. Para mañana miércoles 8 el cielo estará soleado. Farmacia de turno nueva. Miércoles 9 El銀 Intro Gracias por ver el video.